Muy bien, nos vinimos en esta tarde aquí al Salón Blanco, que bueno, lo sacamos un ratito para que nos cuenten un poquito de qué se trata este encuentro. Sabemos que es un encuentro de juventudes, pero bueno, de qué se trata, cuáles son los temas, por ejemplo, que van a abordar y cómo. Muy buenas tardes. Bueno, qué tal, buenas tardes a todos y a todas. Lo que se está llevando a cabo hoy es un encuentro, sí, con jóvenes en el marco del tercer foro mundial de derechos humanos que este año se hace en Argentina por los 40 años de democracia. Nos están visitando técnicas de la SENAF, que son la entidad que organiza este encuentro en Argentina, para hacer una especie de preforo, ya que este año van a viajar dos estudiantes, una de la Escuela San Martín y otra de la Escuela 2, bueno, a representar a Salto y a poder charlar, debatir y discutir sobre el tema. Bueno, justamente va dirigido a los jóvenes y que haya representantes, obviamente, de instituciones educativas es más que importantes. O sea, que todavía no han escuchado cuáles son sus inquietudes, por ejemplo. Sí, porque en realidad, como el foro va a ser, van a trabajar todo lo que es derechos humanos, esto va a ser del 20 al 24 de marzo, la inscripción es abierta, sí, a todos los que quieran participar, van a participar de más de 90 países, se van a trabajar diferentes temas en relación a los derechos humanos y ahí va a haber muchas actividades culturales. Así que, bueno, la idea de este preforo era poder trabajar con las chicas que van a participar y con otros jóvenes de Salto que se quieran sumar, todo lo que tiene que ver con identidad, derechos humanos, democracia, y vamos a tener un momento de debate y de participación, así que todavía no empezó, pero bueno, la idea es poder trabajar con los jóvenes en ese sentido, un poco en conmemoración a los 40 años de democracia. Bueno, es un tema bastante profundo, amplio, ¿no? Sí, 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 totalmente, entonces, bueno, nos ofrecieron poder hacer este preforo, nos pareció importante, como para ir empapando a los pibes también del tema, y sobre todo la idea es que si bien viajan dos, la idea es también de este preforo poder como aunar, ¿no?, de todos los pibes que están, como, che, me interesa esto, me interesa lo otro, como para que después ellas puedan, nada, compartirlo y hacer después la bajada en el foro oficial, digamos. Ok, ok, justamente, bueno, las visitas que tienen hoy son muy importantes también, son muy representativas, ellos vienen a ofrecer algo, a escuchar, cuál es su, digamos, el porqué de su visita. Bueno, el viernes pasado que estuvimos, que también estuvieron en la conferencia, se firmó el convenio del proyecto de radio de la CNAF, ellas son técnicas de esta entidad, y sí, a contar un poco y a escuchar, sobre todo a los pibes, para ver, hay algo que a mí me parece muy importante de que plantean desde la CNAF, es que cada territorio es distinto, entonces no hay como una bajada de un enlatado, digamos, decir, bueno, es así, no, entonces lo que vienen es un poco a ver, che, qué onda acá, cómo se manejan, cómo están los centros de estudiantes, cómo es el tema de identidad, democracia, cómo los toca a los pibes, para, bueno, eso, para después extenderlo. Digamos, es abierto, digamos, a escuchar justamente la propuesta, bueno, muy buenas tardes, acá se suma, bueno, ¿tu nombre? Lorena, Lorena Mazara. Bien, Lorena, bueno, esto, ¿no? Contanos un poco esto de, ustedes vienen a escuchar un poco a los jóvenes, y esto es interesante, porque como bien decía Nico, no hay un enlatado o algo ya predicho, sino que realmente vienen a escuchar sus propuestas y sus inquietudes. Sí, es así, nosotros ya venimos articulando con los chicos, con niñez, con juventud y el municipio, en el proyecto Arraigo, que se hizo la firma la semana pasada, y lo que venimos, nosotros trabajamos en la línea Activar Adolescencia, dentro de la CNAF, que lo que busca es el rol protagónico de las adolescencias, y ahora estamos convocados con CNAF y articulando con el área de juventud del municipio, en la participación del tercer foro mundial de derechos humanos, y desde CNAF estamos armando una jornada que se llama Identidad, Participación y Derechos y Democracia, donde convocamos a distintas adolescencias del país a que lleven sus voces y sus derechos a ser oído y escuchado y a participar en esa jornada. Entonces, en el día de hoy, la idea es poder debatir con los adolescentes de la localidad y que lleven sus intereses, motivaciones, lo que piensen acerca de qué son los derechos, cuáles derechos vienen desarrollando, cuáles creen que son vulnerados, para que sean voces participativas en el encuentro que se va a hacer en marzo en Buenos Aires. Ok. Esto de los derechos me interesa sobre todo lo que es la parte, por lo menos en niñez, que siempre son los chicos que tal vez, los más chiquitos o los que tal vez no pueden expresar como un adolescente o como un joven, las cosas que creen que se están vulnerando o en qué aspecto se están vulnerando sus derechos. ¿Se van a centrar un poco también en los niños? Sí, nosotros trabajamos mucho en las adolescencias, trabajamos con las adolescencias, pero bueno, hay muchas normativas, leyes, tratados que se realizaron posteriores a lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que toma a las infancias y a las adolescencias como sujeto de derecho. Y trabajamos con las adolescencias en ese cambio de paradigma como antes con otras normativas o en otros tiempos en la Argentina, los niños no eran escuchados o no tenían un rol protagónico y hoy se puede cambiar ese lugar o pueden tener otro lugar en la sociedad como para participar y ser escuchados. Bueno, en la cuestión local entonces, siempre decimos, no, hay mucho para hacer y hay mucho para escuchar y bueno, está bueno que se den esta situación. Sí, totalmente, y pensaba, digo esto que decís también Eli, con respecto a esto de que por ahí niños y niñas no tienen la capacidad por ahí de expresarse, pero sí me parece como re importante convocar a adolescencias que son como los que estuvieron más cercanos hace poquito en la niñez y es los que están transitando también, digo, lo que sea esto, si algún derecho es vulnerado, qué mejorar, qué cambiar, me parece que está bueno, que sirve también para seguir haciendo un diagnóstico y seguir trabajando en garantizar esos derechos. Bueno, y aquí obviamente, sí, se continúa con estos derechos que, bueno, son justamente el área de usted. Sí, en relación a eso también el proyecto Arraigo un poco lo que busca es trabajar con las niñeces y adolescencias en los barrios, un poco lo que comentábamos el otro día con la firma del convenio, es que se van a crear talleres recreativos, lúdicos y demás, pero lo que se va a buscar particularmente es la participación de esos chicos y chicas en esos espacios justamente para que ellos puedan proponer sus ideas o lo que quieran mejorar en el barrio o hacer algún cambio a través de esos talleres. No solamente son talleres de arte, medio ambiente y audiovisual, sino que tiene un fin que es la participación comunitaria de los pibes en los barrios. No, que digo, más allá de esto del taller en sí, de la actividad artística o deportiva, es también un poco una excusa para que los pibes se puedan acercar, en este caso al municipio, al proyecto Arraigo, y usar ese espacio, generar un sentido de pertenencia, poder expresarse y poder hacer llegar también acá sus inquietudes. Me encanta, me encanta que se generen estos espacios, la verdad que felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes.